El cartero es una de las canciones más icónicas de Pastor López, aquí su hijo Jos Gil Pastor López mejor conocido como Pastor López Jr. la interpreta de una manera magistral. El cartero es una de las canciones más icónicas de Pastor López, aquí su hijo Jos Gil Pastor López.